hola amigos canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que ven como siempre mira como están los machillos ya que están echando fuego y vamos a empezar con la selección de ejemplares parte 1 parte 1 es decir vamos yo a veces en dos partes en dos partes porque es muy fácil de entender porque primero vamos a hacer lo que es la ubicación donde va a ir nuestra más o menos para lo que tenemos pensado hacer y después una selección lo que es de día de día porque es que es imposible no me ha dado tiempo está clasificando los machos y la hembra y vamos a hacer la selección dos partes primero esta es la primera parte primero que tenemos que hacer con nuestro aviario a escribir más o menos lo que tenemos de jaula y poner lo que vamos a nosotros de jaula de jaula está lo que el aviario en sí que en teoría así teoría así la entrada está aquí aquí está la entrada entramos está aquí aquí está la cocina vale más o menos un croquis de lo que tenemos mira con eso yo que lo robo a la blanca que visa este módulo entero es del robo a la blanca y este módulo y este es de robo a la blanca sin que lo robo a la blanca viene aquí todo esto de robo a la blanca después que vamos a tener aquí lo amarillo a la blanca y los marfiles a lo mejor de esos de marfiles a la blanca y todos los amarillos a la blanca viene en este lado y en este de aquí aunque la ubicación aquí todo esto es de amarillo la blanca que ya viene la semana que viene que vamos a empezar con lo que es la preinstalación de vamos a poner una clara boya para que no entre la luz que estamos para alguno de concurso que está aquí que más seguimos al vino y blanco al vino y blanco bueno aquí van los reservas allí que a poner los reservas que ya deja 10 de reservas o 15 reservas que vienen los arvinos y los blancos y aquí también creo que aquí es que coge dos y aquí va los fajeos robo psycho que están por aquí no lo que no me está que llega de fallos como falco buenos y de que tienen que llegar a otras 10 parejitas y aquí aparte de aquí están todos los perlas que iremos poquito a poco ya mismo le vamos a tener manos los perlas de tanto aquí ya tanto macho como hembra ya por aquí son portadores aquí y aquí falla en el fondo es un frío que pena pero esto es bueno que se pongan los paros y aquí que vamos a meter los mozaicos vale que estoy esperando los paritos de risa que vayan a concurso que venga por aquí estas dos hembras de hembra de algunas hembras que voy a seleccionar más algunos machos que van 3.6 6 6 por 3 18 20 6 por 3 18 perdón 17 17 van aquí 17 rojo mosaico vale este es de los mosaicos y así que ha distribuido los aviarios después iremos lo que poquito a poco pero vamos a lo que vamos vamos a empezar lo que vamos mirar primero de lección coge todos los paros de la mía es decir mira todos los interno porque tenemos que cuadrar los primeros cuadras cuadrando aquí tengo todos los machos intenso roja blanca todo esto que vamos a movilaje que está seleccionando y tenemos rojo también lo vamos a seleccionar aquí tenemos los machos los machos nevados de robo a la blanca tanto martín vale aquí tenemos toda la hembra en rojo intenso que vamos a empezar a cuadrarla con los machos de lo que tenemos por aquí porque esto es lo fundamental que después nos falta hembra nos faltan machos que aquí tengo toda la hembra nevada que aquí queda que tengo de sobre sobrado, 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 mirad como va hasta el fondo, mirad aquí, ah bueno, esto está aquí cerrado, voy a aprovechar parece que me ha escapar una hembra, ¿lo ves? una hembra también aquí que tenemos los amarillos a la blanca, sin contaros de concurso, sin contaros los intensos los nevados los que menos más que venís grabando ruido, porque está todo, aquí la está seleccionando hembra intensa y hembra nevada, toda la blanca, ¿vale? amarillo a la blanca después, me ha llevado aquí aquí ahora mismo no hay nada, ahora mismo lo voy a poner mañana por aquí aquí he seleccionado lo que es los arbinos, los arbinos, la hembra porque los más se los tengo allí arriba, allí y aquí, y los blancos que vienen para acá y aquí solo clasificados, la hembra, el rojo, la blanca, los romos secos que van aquí, que he besado los 17 parejitas, eh, para tener aquí a veces algo curioso, aquí, así que, lo primero, al ponerlo en vuestro sitio, que está en un paro de concurso de reserva, que aquí hace frío, pero frío, no como que es que la rascas, ¿lo ves? y, clasificarlo por nuestro lado, mañana, a la luz del día, voy a empezar, mirad, mirad, que paro, más bueno, ¿qué es? mañana, a la luz del día, ¿qué voy a empezar? a cortar lo que es cola, clasificarlo y empezar a seleccionar lo que nos gusta a nosotros es decir, primero, confía en mí, seleccionar lo que es la hembra, las hembras seleccionarla y de ahí cogeros los machos, porque después os va a faltar, el problema con los machos nunca, el problema es la hembra la hembra, siempre, porque yo todos los años siempre he tenido problemas con la hembra y este año no me pasa con lo cual, yo creo que tengo hembras muy buenas y además os voy a decir mañana algunos trucos, ¿eh? y después seleccionar ver qué queremos, ¿por qué? qué queremos, cabezas, de esto, porque tenemos aquí una amplia gama de lo que tenemos, lo que nos podemos seleccionar un poco la línea nuestra señores, los paros del concurso son los primeros que hay que ser ¿por qué? porque son los mejores que hemos tenido nosotros en el aviar y eso es lo primero que tenemos que ser que lo sepáis, ¿vale? así que mañana más o menos está aquí y seleccionaré a la luz del día uno por uno que lo voy a ver, le voy a cortar la cola y le voy a echar la gota a la espalda y va a su sitio, a la línea es decir, para que ustedes lo sepáis y mañana lo que se va a hacer por ejemplo, vamos a coger de aquí seleccionamos, los ponemos aquí los rojos a la blanca donde ven, tejemos machos aquí, aquí, aquí y aquí y a esta es la línea, la dejamos la hembra y dejamos aquí 25 hembras por ejemplo, 25 hembras que los dejaremos los dos y aquí seleccionamos los machos y ponemos la línea de los machos que por ejemplo, aquí van 1, 2, 3, 4, 5 los 5 los repartimos aquí en estos de aquí y ensaneamos con cada línea unos 10 machos 10, 10, 10 para que unos 30 para que nos tengamos también 5 de repuesto en estas tres líneas irán 30 y aquí irá una poquita hembra una poquita de hembra ya seleccionad para estos machos con esto de aquí igual aquí va los rojos a la blanca pero lo mismo la misma línea seleccionamos lo que es los nevados aquí, aquí y aquí y aquí ponemos la intensa seleccionar arriba y abajo como va para estos machos de aquí por ejemplo, en cada línea aquí van 4 pues dejaré 5, 5 y 5 no, 5 no aquí van 20 dejaré 6 6, 6, 6 son, no, 6, no, 7 8, 8, 8 por 4 no, 8 por 3, 24 8 8, 8, 8 y 8 nevados para esta línea aquí igual pero aquí lo vamos a hacer en dos partes vamos a meter los marfiles y el nevado así que esta es la vez para los intensos nevados nevados y aquellos de allí marfiles para que más o menos sepáis como van los tiros así que mañana hacemos la selección de machos ah, por cierto que no último día de Black Friday vale última hora de Black Friday aprovéseate que nos queda nada y menos última hora hasta las 12 de la noche aprovéseate que tiene un 20% de descuento vale muchas gracias gracias por estar ahí y decirme que opináis de la selección que hemos hecho hasta otra hasta otra amigos canales hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo vamos a empezar con los guay que es la preparación a la cría un saludín a pasarlo bien amén